Carlos Ghosn, este ex presidente de Renault Nissan Mitsubishi, se escapó del arresto domiciliario en el cual se encontraba en Tokio, Japón, y voló hacia Líbano vía Estambul, Turquía. El ex ejecutivo de la industria automotriz se escapó ilegalmente de Japón de una manera sorprendente, pues se cree que una compañía de seguridad privada contribuyó en este proceso, el cual consistió en esconderlo en una caja de instrumentos musicales de una banda que tocó en la casa de Ghosn, para después trasladarlo por seis horas en carretera de Tokio a Osaka, de donde voló a Estambul, Turquía, y de ahí a Beirut, Líbano, en donde lo recibió el presidente Michel Aoun. Esto se logró a pesar de que el domicilio estaba vigilado por cámaras, además de que los pasaportes francés, libanés y brasileños del expresidente de la alianza Renault-Nissan-Mitsubichi, están confiscados. Por su parte, la Interpol le envió al gobierno de Líbano una orden de arresto por el ex directivo, quien llevaba detenido en Japón desde noviembre de 2018 por presuntos fraudes fiscales. El gobierno de Francia aseguró que no extraditará a Ghosn en caso de que llegue a su país. Mi cuenta de Twitter e Instagram es arroganbajoseperales y en Facebook y YouTube me puede encontrar con mi nombre.